¿Qué pasa? Tenemos aquí cinco bowls, ¿no? Entonces, cada una de ustedes va a escoger un número de bowl. Dentro del bowl hay palabras. Ustedes van a hacer un infomercial de 30 segundos ocupando esas palabras, vendiendo el perfil de hermanas para poder encontrar al hombre ideal. Creatividad, entusiasmo y todo lo demás. O sea, promoverse a sí mismo. Exacto. Marta, pon el ejemplo, por favor. ¿Qué número? ¿Qué número eres de tu lugar? Ah, ah, ah. ¿Qué número escoges? El tres, el tres. Que lo andabas manoseando. Este, el tres. Aquí está. Ese. Y te toca estas palabras que es... ¡Ay, no! Pues no. Tragona. No puedes decir que no eres. Tímida, tragona, detallona y sabrosa. Tienes 30 segundos y comienza ahora. Ven a mí, soy un poco tímida, soy tragona, pero soy golosa, pero soy... ¡Ábreme el papel! Detallona, detallona. Pero te doy detallones bien sabrosos. ¡Sí! ¿Me faltó tiempo? ¿Creen que con Cícaro? No. Yo creo que sí. Nadie me la compró, ¿verdad? Hay que generar más. Y aparte te hago bochorno. No, así de ligadito, no, méteme más. Es que ¿quién me va a creer todas esas tonterías? Mi modérrimo, hermana. Mariana, tu momento. ¡Way! ¡Way! Si ves, si estás viendo y no ves. Dime un número. Pido el último, el cinco. El cinco es este. El cinco. Mariana, celosa, intensa, alburera, atascada. Y tu tiempo comienza ahora. Me gusta el chorizo en papas, pero no soy alburera. No soy alburera, la verdad. A veces me pongo un poco intensa porque soy un poco celosa, pero eso se pasa con unas aguas de chía y ahí sí me atasco con las aguas de chía, whisky y con otras cosas también me atasco. ¡Muy bien! Mariana. ¿Qué? ¿Quieres probar? Como puedes ver, Mariana juega a la tímida, pero se la sabe. De tímida. Se la sabe. De tímida no tiene nada. Mariana. Está engañando todo este tiempo. Van a ver un experto. Yvonne, por favor, hermana. Yo creo que se acabó el tiempo. No, escogen. Ok, el uno. El uno. Hermana, las palabras que te tocan. Mocha, flexible, teta, chismosa. Ok, y tu tiempo. Teta es de... Tu tiempo comienza ahora. Bueno, yo lo que puedo decirte es que estudié gimnasia por 13 años y soy extremadamente flexible. No lo puedo explicar, que te puede gustar. Puedo ser algo mocha, pero la verdad es que soy muy abierta a cualquier posibilidad. Ya te dije que soy flexible. ¿Qué dices? Teta, chismosa. Me encanta el chisme, por eso estoy aquí en Qué Chula. Muy bien. ¿Qué dices lo está? Ella ya ganó. Ella ya ganó. Pero a ver, falta. Falta, faltan dos chicas. Falta. Ani. No, pero ella ya ganó. Ani, tú no vas a ahorita, va a Cami entonces. Cami. O sea, no me queda. Solo me queda ese, ¿no? Ah, no, el cuatro. Ok, el cuatro. Cami. Bailadora. Cachonda. Comprensiva e independiente. A ver, ¿puedo ir a la cámara? Vale, va. ¿Cuál es mi cámara? A ver, tres, dos, venga. Ok. Para todos los que les gusta el baile y la salsa, a mí me encanta, me dicen bastante bailadora. A ratos, para algunos soy bastante cachonda, pero puedo aguantarme si es que hay mucha gente. Me encanta conversar, me encanta escuchar. Me dicen que soy bastante comprensiva. Y, pues, sobre todo, trabajo hace muchísimos años, soy independiente. Y estoy buscando al hombre de mi vida porque marido, ya tú. ¡Eh! ¡Ah! ¡No paches, muy bien! Yo quiero votar por Cami. Debería dedicarme a esto. ¡Elia ya ganó! Ahora, espérense, porque Ani nos ha dado sorpresas. Sí, Ani, siempre ganó. Sí, híjole, pero yo voto ya por Cami. Muy bien, hermana. Dos. Vamos, Ani, esto estaba para ti, hermana. A ver. Exitosa. Tóxica. ¿Eh? Borracha y controladora. Sí, controladora. Date 30 segundos. Venga, Ani. Chulados, estoy buscando un hombre. Necesito que me escuchen porque yo soy mocha, pero borracha. Soy divertida, pero sabrosa. Se me olvidó lo que tengo que decir. ¿Por qué no? Tóxica, tóxica, tóxica. Tóxica, tóxica. Tóxica, tóxica. Soy exitosa. Controladora. Y exitosa. Exitosa en la cama. Tóxica. Pero en la calle muy bien portada. Tóxica. Tóxica cuando se bebe. Y algo más, Lalito. Controladora. Controladora, pero cuando me disfrazo de dominadora. Gracias, Gustavo. Ay, qué susto. Todo lo que reestimaba con Dora. Ay, qué mola. Dora la exprimó. Dora, Dora. Ya, hermano. Ya, pero quién ganó. Tiene calor, hermano. Ya, pues ganaron el público porque todas... Tenemos todas. Qué bárbaro el público. No, yo sí perdí. Yo sí estuve muy chafada. No, no, tú me hiciste muy bien. Es que es la primera. Sí, Dory, muchas gracias. Gracias, Tepencita. Mucho éxito. Te vamos a ir a ver sí o sí, ¿eh? Por favor. Por favor. Por favor, yo las espero para que de pronto den aquí su reseña y nos inviten. ¿Estás casada? No. Ah, bueno, ok. Entonces, sí. Entonces, eres congruente con tu personaje. Completamente. Totalmente. Bien. ¿Qué tal el evento? Muy bien. Espectacular. Gracias. La verdad que sí. No, muchas gracias a ustedes. Mucho éxito, mucha mierda. Está increíble este programa. Gracias. Gracias. Y hoy estamos muy contentas. Ella es ganadora de un Ariel, de un premio Bravo como mejor actriz. Y está con nosotros, Yvonne Montero. Somos casi fríos. Chula. Yo soy Montero también. Por ahí estamos emparentadas, yo creo, ¿no? Sí, seguramente. Yo soy Montero también. Sí, es del lado de mi papá, el Montero. Ah, el mío de mi mamá. Ah, sí. Algo hubo por ahí, algo hubo por ahí. Chuladas, hermosas, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Oye, pues muy contentas de tenerte aquí porque sabemos que no paras. Ganas reality, o sea, X, ¿no? Y la queso. Y la queso. Ay, no más. Y ahora, ¿qué estás haciendo? Platícanos de esto porque me gustó mucho el nombre de esta puesta en escena. De esta puesta en escena, claro que sí, hermosa. Bueno, estoy muy feliz, primero que nada, agradecida por el espacio. Estamos ahorita promocionando mucho esta obra de teatro que ya tiene año y medio en cartelera, pero es una obra que ha tenido muchos años ya, más de siete, ocho años, en distintas temporadas. Y ahorita pues estamos en el Teatro San Jerónimo. Acabamos de entrar a este teatro hace un poco más de tres semanas. Es un teatro que estuvo cerrado por tres años y ahorita prácticamente pues somos las madrinas, los padrinos de esta reapertura en esta nueva etapa de esta obra. Es una comedia divertidísima. El tema, bueno, ya el nombre lo dice muchísimo, busco al hombre de mi vida, marido y a tú. ¡Oye! ¡Me representas! ¡Me represento también! Y está increíble porque es la anécdota de tres mujeres en la edad madura que cuentan su historia desde su trinchera a través de pláticas, charlas, de interacción con el público y a través de significaciones del pasado. de qué va, de qué va su ahora enfrentamiento con el amor, ¿no? O sea, por ejemplo, mi personaje es esta mujer sensual acá, sexosa. Ya veo que este es un tema maravilloso en este programa. Hablando de orgasmos. Y entonces, este, claro, desde su trinchera habla, pues, ¿cómo se enfrenta ella a este machismo que sigue latente en la sociedad, marginando a las mujeres que, pues, de alguna manera defendemos nuestra libertad sexual? Entonces, pues, cada una tiene esa Isabela Camila, si es un personaje, pues, es la mujer que perdió a su marido, es viuda, entonces, como más recatada, tiene como más ilusión y más sueño del hombre de la vida, que es el con el que te casas una sola vez y para siempre, y no es así. Idealizas también. Idealiza. Y está también, pues, esta otra mujer, que es Anna Schocketti, un personaje extraordinario que hace, que esta mujer que, lamentablemente, su marido, pues, la abandona por otro hombre. Oye, es el tipo de horas en donde escuchamos al público con risas nerviosas, ¿no? Fíjate que sí. No me identifico, pero... Claro, y de repente es muy chistoso con los hombres, porque de repente el hombre empieza la obra y tú ves las caras, ¿no? Así de... Eso te iba a preguntar si hay mucho hombre yendo a ver la obra. Exactamente, pero fíjate que al cabo que vamos avanzando, porque todo lo adaptamos a una comedia maravillosa, sí criticamos, sí señalamos, asumimos nuestra responsabilidad en todo esto del amor. Y de verdad, los hombres al final están, ¡guau! Increíble, o sea, se la pasan increíble. Entonces, estamos en el Teatro San Jerónimo todos los fines de semana con dos funciones los sábados 6 y 8, 30, y los domingos a las 6. Oye, vamos. Y traigo regalos. Yo sí voy, ¿eh? Hay que ir. Pues traigo regalos para que vayan, chicas. Súper, súper, súper. Conte, ¿eh? Sí, estamos de chuladas. Regalo. Estamos con 10 pases dobles. ¡Ejí! Las personas que se comuniquen para la función de este domingo, este domingo a las 6 de la tarde. Muy bien. Vamos a San Jerónimo. Ya estamos San Jerónimo. Y estamos de gira, ¿puedo decir rápidamente? Sí, claro. Claro, claro. Bueno, rápidamente, les cuento que el 25 de noviembre vamos a estar en el Centro de Convenciones de Tecámac con dos funciones, 7 y 5.30, 7, 5 y 7.30. Vamos a estar ahí en el Centro de Convenciones de Tecámac y también vamos a estar en San Juan del Río el 28 de noviembre con una sola función a las 8. Pueden conseguir sus boletos en arema.mx. Y también vamos a estar en León el próximo 29 de noviembre, única función, 8 p.m. Y también en arema.mx o en taquilla del teatro. Súper, súper, súper. Oye, pero te quedas con nosotras.